No lo puedo creer, ay chicos, siento el corazón así, ay chicos, Pedro y Paula. No te pides tanto porque no pasa nada, ¿eh? Estamos así, un poquito de vacaciones, mucho trabajo y entonces, estaban por ahí, estaban por ahí así. Chicos, ya, lo voy a hacer lo más rápido que puedo porque veo que con los nenes, ay, no lo puedo creer. Ah, entonces, posta, era posta. Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, obvio. Sí, al final dije, bueno, le doy una oportunidad. ¡Qué bien, Paula! Bueno, chicos, ¿dónde van? A Miami. Y la, sí, ¿la visa? La tuya, no la... Ah, pero, no, ¿no te has quitado otro pasaporte? Viste que hay que traer los dos porque tenés uno que está vencido. Hacemos una cosa, ¿entre nosotros? ¿Qué? ¿Yo te la hago pasar? No. ¿Sí? ¿Acá? Porque ustedes, chicos, sí, porque ustedes. Gracias. Ay, qué emoción, qué emoción. Bueno, ¿te puedo pedir algo? Sí. Un videíto. Dale, dale. Sí. Para una persona muy especial. Dale. Que te sigue, te ama. Dale. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. Es para mi abuela, Norma. Ay, bueno. Hola, Norma, ¿qué tal? Soy Pedro, no hace falta que lo diga. Te mando un beso grande. Que tengas muy feliz cumpleaños. Y, bueno, y con todo, Normi, gracias, ¿eh? Ay, gracias, sí, Normi. Te mando un beso y todo lo que dijo él te lo deseo también, Normita. Bueno, seguimos yendo porque se nos va el avión. Ay, sí, ahí está. Tengo que pasar por la aduana. Ahí está. Ahí va. Te juro que te sabés que en la tele eras más buena onda. Pará, pará. Una fotito. Bueno. Ahí. Chao. No, pará, pará, pará. Pará que te... Sí, igual después seguro que... Tengo que tirar las valijas. Ay, chicos, chicos, no lo puedo creer. Ahí está. Vos sabés que no quiero ser impertinente, pero tengo un emprendimiento de salame picado fino. Ah, mirá qué bien. Te puedo mandar y vos lo probás y me arrobarás. Por favor, le habla a todo el mundo. Sí, sí, sí. Él estira con todos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y me pasarías tu teléfono? Sí, obvio. No, Gordi, ¿cómo el teléfono? Así te lo... Sí, me encanta. Y ahí te paso la dirección de casa para que me manden los salame. No, Gordi, escuchá. Ahí está. Te da toda la data, sí, tal cual. ¿Listo? Vos sabés que me... Chao, hasta luego. Esperá, espera, espera. Esta se la tienen que llevar, ¿sabés? Ah, esta la llevamos, bueno. Esta medio así... Es la carrera. Se llevaron a la aduana, mi amor. ¿Sabés? Chao, hasta luego. Ay, chicos, qué placer conocerlos en la tele. Igual eran como más... Eh... Sí. Vos... Vos linda, pero... Vamos, ok. Los quiero. Los quiero. Es una cosa linda. Este momento fue muy relajante. ¿Te digo algo? Acá viene la tensión. Esto tendría que ser en Miami ya. Esto es como que si nosotros ya hubiésemos pasado. Vos serías como un latino que nos atiende, ¿no? Porque en Miami es el problema. No tienes que decirme que tengo la idea. Hagamos una cosa. Vamos a reestructurar esto porque tenemos que cambiar de panorama. Yo en el avión la paso muy mal, entonces llegamos aún más estresados. Pausa muy cortita. No se vayan que ya volvemos. Se voló, 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 se voló.